Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a seguir con Crusader King 3 En nuestro grandísimo imperio escandinavo que ahora ha pasado de ser tribal a feudal Y con ello obtenemos todas las ventajas del feudalismo Que es más dinero, más levas y más posibilidades Pero también es verdad que ya se hace todo un poquito más complejo Porque ahora ya también vamos a tener alcaldes a nuestro cargo Es decir, es que no sé si ahora mismo a lo mejor apareceremos 32 vasallos Pero muchos de ellos, si nos vamos a lo mejor por aquí abajo A lo mejor que son los más... Este a lo mejor, mira Estos de aquí ya que aparecen con estos escudos Pueden aparecer con distintos escudos De hecho este, vale, ciudad, vale Ciudad, ciudad Y este también es de ciudad, espérate, espérate Vamos a irnos a ver por aquí Vale, es que este también, vale Veis que este es la ciudad de Ingrid, de Ingrid Naurlar, vale Eso quiere decir que dentro del señoría del Naumarfein Que tiene varios territorios, vale Esta sería la capital, vale Esta es la capital Que es mía Pero luego este... Esta ciudad Tiene su propio vasallo, por así decirlo Que es un alcalde Entonces vamos a tener más vasallos Un poquito para que me hagáis la idea De que ahora mismo se va a complicar un poquito más el juego Porque tener a todos los vasallos contentos no es tan fácil Es bastante más complejo que antes Porque básicamente un territorio le pertenecía a un hombre Y él se lo administraba, ¿no? Pero aquí ya tenemos la capital Podemos tener algo más bien religioso Podemos tener un castillo Podemos tener una ciudad Y por supuesto las ciudades tienen Sus alcaldes que son vasallos nuestros Que también te estarían proporcionando Cierta cantidad Tanto de dinero como de levas Todo esto, pues Claro, todo esto es Más complejo de... Bastante más complejo Si veis que, mira, por ejemplo, la ciudad Si quisiéramos mejorar, por así decirlo El centro de la ciudad Como el ayuntamiento lo podríamos denominar Dice... Pues tendríamos más impuestos Más levas Más guarnición Y tasa de refuerzo de la guarnición Más 3%, ¿vale? Y a todo ello Se le puede ir haciendo Pues todas las construcciones que haga falta, ¿vale? Entonces, básicamente en estos capítulos de aquí Yo he pensado, ¿vale? En los próximos capítulos Vamos a seguir expandiéndonos Sí Pero lo vamos a hacer Menos En menos cantidad, ¿vale? Vamos a dejar que sean nuestros propios vasallos Los que vayan conquistando un poquito Por así decirlo El mapa Y nosotros nos vamos a centrar un poquito En la administración Hasta que lo tengamos Un poco todo bajo control Y con ello me refiero A por lo menos lo que viene siendo La cultura La religión El tema del control De aquí del consejo Aumentar el control Todo es que esto depende también De las batallas internas Que vaya a haber De hecho, a ver En estos momentos En estos momentos En estos momentos Estamos muy más Claro, es que no había yo caído en esto Entonces cuando hemos pasado De De imperio tribal A imperio feudal Hemos vuelto a tener Un poder de Vale, vale, vale Vale Entonces aquí Si es verdad Que lo suyo sería Este sería El nivel adecuado ¿Vale? El 3 Pues una vez que lleguemos Al 3 Pone justamente aquí Los vasallos No pueden guerrear Contra otros vasallos A menos que gasten Un anzuelo Sobre su señor ¿Vale? Entonces Esto es Aquí es donde nos interesaría Llegar lo antes posible Más que nada Porque así evitamos Esas batallas Esas batallas internas Que se están formando Algunas veces ¿No? Para que se van quitando Territorios Que se van moldeando Que se van ¿Vale? Entonces Toda su fuerza Toda su fuerza Se va a reunir A decir Si yo quiero atacar Es que tengo que atacar A alguien de fuera ¿No? Posiblemente Pues dice Ah, pues mira A este A este A este A imperio chiquitito ¿No? Bueno Que si son imperios Tan grandes Que esta es de 2.400 Y esta es de 2.000 Pues dependiendo De los aliados Que tenga este Y este Pues a lo mejor Se lanza a la guerra ¿Sabes? Aparte que este es un territorio Bastante grande Pues básicamente Para que sepáis Como va a ir cogiendo Un poquito La dinámica De De ahora Que nos vamos a centrar Un poquito En En Dos objetivos Principalmente El primero va a ser Subirlo a nivel 3 Y segundo Me quiero quedar Por lo menos Con 4 5 5 dominios 5 o 6 dominios Cercanos ¿Vale? Es decir Que me voy a quedar Con Scania ¿Vale? Que es 1, 2, 3, 4 Fijos ¿Vale? Y posiblemente Me vaya a quedar Con Zelandia También Zelandia También me la vaya A quedar Entonces Yo voy a ser El dueño De por lo menos De toda esta parte ¿Vale? Y esta parte Nunca jamás Nunca jamás La voy a querer perder Es decir Que esto sería Lo que se Se llevarían Por ejemplo Mis hijos Pero ya encontraríamos La manera De volverlo A recuperar Porque queremos Que las ciudades Porque las ciudades Que yo Esta que es la capital Pero da muchísima Da muchísima grima ¿Sabes? Porque es que dices Castillo 1 Campo 1 1 1 ¿Vale? Pero es que estaba A cualquier lado A cualquier lado Yo creo Inclusive a este Dices Castillo 1 Pero bueno Este territorio Es que es más grande También Castillo 1 1 1 2 No sé Que tiene Que tiene A ver Aquí Este mismo Nada No quiero Tampoco Es que tampoco Hay mucha diferencia A ver Este Jaland A ver Como está Jaland 1 1 2 1 2 Es decir Que tienen Que tienen más Un pelín más De desarrollo Algunos de ellos Por lo menos A ver Esto es de la capital Fuerte Este fuerte No Este Este si es fuerte Venga Vámonos A esta capital Vamos a mirarla A ver 1 1 1 1 1 1 Si es verdad Que luego Pueden crear Cosas más especiales ¿Vale? Bueno Pues chicos Pues básicamente Esos son los dos objetivos Que vamos a intentar Perseguir ¿Vale? El primero Aumentar esto Y el segundo Ir consiguiendo A ver si conseguimos Secretos de aquí Bueno De aquí no estoy consiguiendo Secretos Ya lo llevo intentando Bastante tiempo ¿Vale? Entonces vamos a sacarle Secretos De esta persona De aquí Que no sé Ni quién es De este Ah Limitado o superior Vale Vale Si pero igualmente Es que voy a tener Que ganar Si o si Prestigio Bueno Ya está Ya lo llevemos ganando Decisión Importante Podemos Formar Una orden Militar Esa es otra De las cosas Que nosotros Podríamos hacer ¿Merece la pena? Yo diría que no ¿No? O si Se fundará De tu Fe Tú Te conviertes Ganas Fundada Orden Militar Y el Fervor De De la Sastura Aumenta En 10 No sé Es que todavía Todavía No Todavía No Dinastía De muchas Coronas También Todo esto Todo esto Lo vamos a ir Desmontar El papado El papado Será destruido Para siempre Ganas 500 Vale Y dice No tiene Controla completamente La región De Italia Pues bueno Pues esto Poco a poco Podríamos ir Haciéndolo Es decir Eso sería También Un buen Paso Ir Bueno Es que Nos pilla También Un poquito Lejos Pero que sí Que básicamente A lo mejor Que todo esto Que sea el papado Toda esta parte Conquistar La tarde Temprano Pero tendríamos Que bajar Hombre Mi idea Primero sería Quedarme con toda Escocia Islandia Toda esta parte Del norte Todo este pedazo Sería también Quedárnoslo Para nosotros Y luego ya A lo mejor Pues sí Pues coger Y ir metiéndonos Por aquí Por Francia Por Alemania Y demás Y bueno Y a lo mejor Antes de meternos En España A lo mejor Nos metemos aquí Por Italia Para hacer eso Pero esos son Planes muy 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 lejanos Vale Entonces vamos A hacer correr Ya el tiempo Y dice Un secreto Una vez Ha salido A la luz Mi vasallo Duque Ha manifestado Una aventura Extra Conyugal Con su amante Como puedo Fantasear Vale Esto es Encarcela Y encarcelo Quienes son A ver Estos Venga Va Entonces Aquí sí Ala Esto por aquí Dice Puedo pedir rescate Ahora ya puedo pedir Mucho más rescate A ver Este Quién es Este Que yo podría Por ejemplo Podría No No puedo Quitarle Por ejemplo Un territorio Usurparlo No Pero posiblemente Sea por lo que Estamos hablando De que tendría Que tener La autoridad alta Esto es complicado Esto es complicado Que otra vez Se nos ha ido Todo de las manos Y vosotros Ganando dinero Y vosotros Ya me lo dais Este por ejemplo Que ya puede pagarme Dice Paga Papá A tú Y sale Y sale ella Pues que salga ella No pasa nada Esto lo dejamos Por aquí Escondido Esto lo Lo cerramos Y dice Vale Que Esta Quién es Mi hija Pero es Mi hija Y con No No es una concubina Pero a esta Por ejemplo La podríamos Cambiar el nombre ¿No? Podríamos cambiar El nombre Ya no se le puede Cambiar el nombre A esta muchacha Vale Entonces ¿Qué es lo que dice Que tiene? Tiene El toque de mida Joder Tío Que bueno Eso es muy bueno El toque de mida Es muy bueno Eso es Lo Ah no No es lo máximo Estos son cuatro estrellas Vale Hay otro más Por encima Pero esto Ocho de administración Es muy 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 bueno Vale Entonces ya no van a ir Apareciendo por aquí A lo mejor De que dice Vésporas Ya se puede casar Entonces vamos a buscarle Una alianza buena A nuestra hija Como nosotros somos emperadores Podemos A ver No hay ningún rey Por ahí Interesado Vamos a buscarlo manualmente Vale Vamos a buscarlo un poco Manualmente Vamos a parar Vale Esto ya ahora Voy a parar Ir parando un poco más A menudo Más de lo que a mi me gustaría Vale Pero Vamos a hacerlo De la siguiente manera Hungría a lo mejor No Es que Hungría Parece que está ahí También un poquillo En la mierda Tío Está peleándose Contra todo Todo Cristo Moldavia Polonia Francia A lo mejor Francia Esta Francia Sería buena Pero es que no tiene hijos ¿Qué ha pasado? Entonces Heredera Heredé Ostras Espérate Cojo y ¿Qué edad tienes tú? Tienes 27 Y esta tiene 29 Bueno Todavía tienen tiempo Para tener hijos Todavía Todavía No está todo No está todo perdido Vale Y Francia A ver ¿Dónde está la capital De Francia? Aquí Ah Pero A ver La vida no Esta tampoco Tienen hijos Tío Tienen 32 Tienen 40 Y no Tienen Y esta tiene herpes Y está poseída Tío Bueno Y si no ¿Quién se lo queda? Se lo queda Este Mmm Pues vamos a ver Entonces Y este Tendrá Tiene mujer Tiene mujer Porras Vale Entonces Aquí Tania Aquí Tania Es que ha perdido Lo ha perdido todo ya Aquí Tania Es que lo ha perdido Todo Su heredero Nada Italia Ah coño Vamos a intentarlo Con Italia A ver Heredero principal Joder Tío No podríamos Nosotros Matarla Ella Tiene Es que Si nos quedamos Con Italia Sería O el papado Por ejemplo Tío El papado No tiene nada Es de baja cuna Tío Italia Italia También podría ser Prometedora Vamos a ver Vamos a hacerlo Vamos a intentarlo Dice ¿Por qué este? Porque este no se lo quedaría El heredero El heredero principal De todo ello Serían Este Príncipe Julián Pero ¿Y por qué se ha asaltado Al príncipe Emanuel De Italia Y Esteve? Y Esteve Fundador Bastardo Quizás No eres de títulos Vale ¿Y tú? Bastardo Vale Y entonces este sería Y luego no tiene más Tiene ocho hijos Tiene ocho hijos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Falta uno Por ver Que es este Que es el príncipe Raidmuth Pues tenemos dos opciones ¿No? Bueno es que Para que este crezca Tío Que tiene cuatro añitos Y encima ha salido Larguiducho ¿No? Eh Porra Tío no quería hacer yo eso A ver Este es El mejor Que nos podríamos echar Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Hacer un asesinato Contra ella ¿Vale? Vamos a hacerlo Es de intriga Invitamos a la gente Invitamos a esta Únicamente La sobornamos Por cincuenta y siete Sí Venga Suficiente Uy Y continuamos Se ha disuelto Vale Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto como ya va Noventa y cinco Y noventa y cinco ¿Vale? Las posibilidades de que muera Son muy altas Entonces Luego Obviamente Vespora La tenemos que casar Con ese hombre ¿Vale? Después ¿Se pueden crear títulos? Sí 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 Pero ahora mismo Ahora mismo Sí que los vamos a crear Sí El ducado de Lancaster Sí que lo podemos crear Que si mal no recuerdo Estaba por aquí ¿No? Pues este a lo mejor Sí que lo vamos a crear Sí Ahora dicen que nosotros Tenemos a lo mejor Demasiado Pues es demasiado Ducado Vale Perfecto Pero eso nunca es problema Porque nosotros Cogemos a este Le decimos que Concedemos Le concedemos Lancaster Le concedemos Lancaster Y le exigimos La conversión Nos va a decir Que sí Se convierte A la Sartur Moderno Sí Ya de camino Pues matamos Dos pájaros De un tiro Vale Vamos a ver Que ocurra Lo que tenga que ocurrir Dice He decidido Seguiros a la luz Vale Perfecto Entonces ya nos hemos quitado Un problema más De religión Y tenemos Ahora mismo Prestigio Suficiente No Falta todavía Falta todavía Ciento y pico Vale Perfecto Entonces Vamos a ver si podemos crear Ahora mismo podemos crear Otro ducado Genial Porque el reino De Inglaterra También lo podríamos Crear Vale De Prajdalón Tío Este cuantas veces No lo habréis ya creado Ya Tío ¿Dónde está este? Está aquí abajo Está aquí Es que cada vez que eso Tío Lo tengo que crear Tío No sé si es como si fuese Un bujo Lo que sea Que se lo quiero dar A este Hombre Vale Y ahora ya sí Que tenemos suficiente Para subirlo aquí ¿Vale? Tendríamos Más leva Es que claro Es que también Hemos perdido Bastantes leva Hemos perdido Un poquito de todo No sé si ahora Esto irá creciendo 12.400 No No parece Que se mate Subiendo rápidamente No No parece A ver Sobre Dala A ver ¿Quién es esta? Dice que tiene tres títulos Esta tiene tres títulos Tu No Tu concubina Y Rijon Nojandajan Pero son Es que esta es Vale Es que es mi concubina Vale Encarcelar No Si a mí lo que me nombra A mí lo que me Lo que me gustaría sería A esta no se le puede hacer nada A esta no se le puede hacer nada Que se caduque el anzuelo Tío ¿Puedo encarcelar A criminales? A ver Esta de aquí No sé si me interesa Y esta de aquí Fornicadora Tío Pero si somos salvajes Yo no sé ni por qué No nos asustamos De todo esto En línea Heredero Esto aquí se va a casar Pero se va a casar Con un polla gorda Esto es guay Un italiano Vasallos poderosos Exigen puestos Ya lo sé Puedo otorgar vasallos A señores legítimos Sí Lo podría hacer Pero no lo voy a hacer Ray Hor ¿Quién es Ray Hor? A ver Que si lo podemos declarar A ver Ay Pero este es de Escocia Oye Ahora mismo El de Escocia El de Escocia también El de Escocia Ahora mismo También está muy poderoso Tiene 11.000 Y nosotros tenemos 12.000 Si yo creo que no Nos estamos matando Ahora mismo O no me ha declarado la guerra Es porque Yo sí tengo aliados Y el mismo ¿Verdad que no? Y tampoco es que tenga Muchos aliados A ver Entonces Por oro Por anzuelo O por O Por humillación Por oro es poco Tío Y un anzuelo De evil Sobre este Es que tampoco Se Los beneficios Que podrían tener Tío Aparte de que este Tiene 7 y 14 Vale Y yo Yo le pego Yo le pegaría Una buena paliza Entonces Vamos a pensarlo Vamos a pensarlo bien Si Por ejemplo Ofrecer el vasallaje No Porque dice que Es un rey Menos 50 Sí Pero Yo creo que lo voy a hacer Negociar alianza A ver Y dice que aceptaría Tío Tener una alianza Conmigo La aceptaría Ahora mismo Comprar derechos Pagas Piedad Para ganar Un derecho Sobre los títulos Del rey Tampoco Que tampoco Me interesa Que yo a este tío Le declaro la guerra Sobre invadir el reino De Inglaterra No Ese no El de Escocia O el de Irlanda Y me lo quedo ¿Sabes? Que yo me quedo tan ancho Por eso Porque somos 20.000 Cerca de 11.000 Vale Perfecto Pues tío Vamos a hacerlo Pero ¿Por cuál? ¿Por oro? ¿Por anzuelo? Es que estoy Entre oro Entre el oro Y el anzuelo Porque lo que viene siendo La humillación No sé Yo Si Tío Venga Baja por el oro Fuiste por combate Ala Vamos a ver Que es lo que pasa A ver si me muelo ¿No? Sin querer Vale Que gane el mejor Ahora mismo Nos vamos a enfrentar Los dos Que gane el mejor Ya sabéis Que esto es como Una especie De juego De Lo que Ha sucedido Con él Y lo que sucede Conmigo ¿Vale? Entonces Él Por todas las opciones Él hace Un alto Y muy alto ¿Vale? Es decir Que su Que básicamente Incremento de probabilidad De éxito Dice que Yo soy muy alto Mientras que él era alto ¿Vale? Es decir Aquí le ganaría E incremento Del riesgo de herida Es medio Mientras que el suyo Es también Muy alto Entonces Vamos a lanzar Vamos a lanzar Este Vamos a ver Durante uno instante Rey y yo Caminamos en semicírculos Con calma Esperando Una oportunidad Desvaina Desenvaino La espada Preparado Para defenderme Mientras que Él aferra La espada Firmemente Con la mano Puede que la pelea Sea solo Hasta la primera sangre Pero Esto no me calma Los nervios Una sacudida Repentida Anuncia Anuncia el inicio De nuestro encuentro Cuando Cuando Familia Bajo un traidor Familia Bajo un trabajador Espíritu Del rey Escoria Grita Mi oponente Girando la espada Furiosamente Hacia mi Cerca de Cerca Cerca de mi Y a mi alrededor Vale Vamos a hacerle Soltando Escupitajos Las espadas Escupitajos Las espadas Girando a lo loco Me lanzo Contra mi enemigo Una neblina Roja Nubla Mi mente Y todo es Ira Sangre Y una catarsis Gozosa Goz Sigue inmóvil Esperando por lo visto Que tire mi Que tire mi La espada Joder Es que también las traducciones Están un poquillo De aquella manera Tío Tengo buena forma Con solo pequeños errores Y la postura de Horn Es un desastre Es un duelo igualado Y la victoria se balancea En el filo de la espada Vale Perfecto Entonces dice El baja Incremento de éxito Bajo E incremento del riesgo Medio Vale Entonces nosotros seríamos Medio y medio Que lo estaríamos Superando un poco Por un lado Y manteniendo No igual Por el otro Aquí hay un 30-30-30 De o igual O mejor O mucho mejor O Alto Y bajo Y encima Vale Esto saldrá Como las leyendas ¿Verdad? Entonces Incremento alto De probabilidad de éxito Y bajo De sufrir En vida Vale Perfecto Hago cuando puedo Para recordar Las leyendas En mitad De la acción Desenvaino la espada Como los héroes De antaño Basta Para aceptar Un golpe Contundente Contra mi sorprendido Enemigo Horth Desenvaina la espada De una forma Extrañamente familiar Y ejecuta Casi perfectamente Un tajo Peligroso Poderoso Que juraría Haber Visto antes Tengo una forma Excelente Con pocas Probabilidades Con Probabilidades De cometer Errores La postura El duelo Igualado Lo mismo Él dice Que alto Bajo Aquí si que lo ha hecho El bien Y yo muy alto Y medio Venga Combate Individual Victoria Vale Muy bien Lo hemos ganado Al final La ira Rabia Y la necesidad Insaciable De matarse Acumula En mi interior Abriendo un agujero De sangre En mi Que Siento La Berserker Gun Apoderándose De mi Pero es un dolor Bueno Volando Hacia adelante Como un Poseso Rompo La defensa De mi enemigo Y le arranco La espada De las manos Con un tajo Poderoso Tan rápido Que no No acierto A verlo Con la Contundencia Suficiente Como para que me Tiemblen los huesos Hago caer una lluvia De acometidas Que lo tiran al suelo Con facilidad La rabia Se evapora rápidamente Como llegó Dejándome Agitado En mi sano juicio Grita su rendición Mientras puede Vale Perfecto Entonces Resultado Sucederá Gano combate Individual Por su puntuación Vale El ha ganado El rasgo de heridos Y todos los personajes Temporal Vale Vamos Que hemos ganado Has admitido El motivo Para encarcelar Al rey Vale Entonces Ahora El rey De Escocia Está un pelín Como toca ir ¿Verdad que sí? Caché en la mano Ha ganado Tiene que Tiene que haber ganado Ahora mismo Lo del rasgo de heridos No aparece Ah bueno Porque se supone No Se supone que Lo de heridos Y que lo debería De tener Ahora mismo No lo sé Espionaje amante Mientras cumplía Con su deber A mi jefe de espía Ha descubierto Un secreto Que ocultaba Mi vasallo Bien Ha tomado El secreto Como amante Bien Es útil Saberlo Digo Que si es útil Si Vamos a ver Chiquitín Ay madre mía Que gozada Tío Que bien Que bien Entonces Vamos a hacerle Un chantaje Dice que va a aceptar 100% El chantaje Vamos a tenerlo ahí Comiendo de las manos Vale Vamos a Pausar Dice al implacable Emperador Corona Gamer De Escandinavia Ya no soporta más Este encarcelamiento Y me paga 100% Cosa que le vamos a hacer Vale Que me pague 100% Y ahora ya tenemos Un anzuelo débil No, no, no Un anzuelo fuerte Perdón De este Entonces Vamos a Revocar título Tío Si, si, si Revocar título Entonces Nos vamos a quedar Con Scania Y dice Puede que acepte No Y ahora ya Aceptará Es un acto De tiranía Lo que hace Que tus súbditos Pierden Eso es lo que yo No quiero Vale A ver Esto es lo que yo No quiero Entonces Para que realmente No se convierta En una tiranía Porque la tiranía Hay que evitarla Vale Muchos aspectos Muchos actos De un gobernante Se consideran Tiránicos O opuesto a la ley O a la doctrina religiosa Por ejemplo Se considera tiránico El hecho de encarcelar O revocar De alguien Que no ha cometido Ningún delito Pero sabemos Que si que ha hecho Realmente Entonces Es que estoy Voy a probar Es que lo que pasa Es que a ver Retraer el vasallo Retraer el vasallo También No Retraer el vasallo No Porque ya lo habíamos hecho Ya esta Esta tipeja Ya va a nuestra favor A nuestro favor Vale Perfecto Entonces Si yo expongo Si yo expongo Su secreto Porque ¿Cuál era el secreto? Por chantaje amante Fornicador En todo caso ¿No? Entonces Venga Vamos a exponer El secreto de amante Entonces Dice Esto es un delito Para tu señor Vale Entonces Ahora cogemos Le decimos Revocar títulos Le decimos El de escania Y ya no aparece Ya no aparece Evidentemente El Pues Básicamente Eso Lo del tema De que se convierte En una tiranía Ahora Lo que pasa Es que si tuviéramos Otro anzuelo Pues lo ganaríamos Al cien por cien Pero como lo hemos gastado Vamos a pararlo Un segundito Como lo hemos Lo hemos utilizado Para eso Es que no lo hemos hecho bien Bueno Es que si no No hubiésemos ganado El anzuelo Entonces No hubiese No hubiese importado ¿Vale? Entonces Bien El tema está en que Ahora dice Si lo acepta Esto Se nos convierte Para nosotros Nosotros tendríamos Siete de seis ¿Vale? Tendríamos Muy mala opinión De estas personas Nos llevaríamos Muy mal Etcétera Etcétera ¿Vale? Pero si lo rechazo Dice Es decir Es un delincuente Conocido Adúltero Lo que permite Revocar El dicho título ¿Vale? Entonces dice Comienza una guerra Con tu Causa veli Rebelión Pierde 40 Y creo que Lo ganaríamos Entonces No perdemos Absolutamente Nada Vamos a intentarlo Vamos a revocárselo Si acepta No lo da Que no lo acepta Hay una rebelión Y hay una Hay una batalla ¿Vale? Pero claro Ellos son mil Y nosotros somos 12 mil Entonces no hay problema Le vamos a revocar El título ¿Vale? Esto que se nos ha muerto Un consejero Prisionero Liberado Tarea finalizada Sí 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 Hombre Lo suyo sería Que sí Que sí Bueno va 18 y 24 Le vamos a poner 18 Venga va Continuamos A ver ¿Qué es lo que va a hacer Este hombre? Lo más posible Es que se vaya A la guerra Son muy inferiores Hombre Son cuatro mil ¿No? No No lo entiendo Ya Pero ¿Por qué? ¿Por qué pone que son Aquí cuatro mil? No lo sé Por reunir las tropas ¿Vale? Conjura descubierta Se ha descubierto La existencia No Tío No me digas esto No me digas esto Que esto hace Que esto se pierda Un montón Tío Joder A ver Para Tropas Tropas Movemos esto Lo ponemos aquí En la capital Como aquel que dice Y reunimos las tropas ¿Van a salir aquí En el mar o qué? Yo no sé A quién Te he invitado Vamos a ver Vamos a pararlo Todo ¿Por qué? Porque tengo Tantísima deficiencia Tío A ver Mental Tío A ver Esto por aquí Esto es la capital Y esto también Mira la capital Tío Yo no quería esto Ahora si podemos Pues Ahora si podemos Lo mejoramos un poco A ver Este ya está ganado Vamos a seguir con los vasallos Que vamos a tener Que tenemos bastantes Problemillas con los vasallos Creo yo Bueno con este sí Este sí Vamos a ganárselo No porque estamos en guerra Vale No hay alguno también Que no le caigamos mal Tío Tampoco No Tampoco No sé Que tampoco Hay una cosa Venga Vamos a ganarnos a este Tío Yo Yo no quería que la Conjura fuera descubierta Llamar a la guerra Dice Eh Sí ¿Por qué no? Dice Son 200 Y vosotros sois 400 Joder Pues necesitáis la ayuda ya ¿No? O lo mandaré Aceptamos A ver Perdona Perdona ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Yo no lo veo Yo no veo nada rojo Es que estos son Una revuelta campesina Ya ¿Pero dónde? Tío Tiene que ser De donde vengan estos Aquí A ver Espérate Paramos 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 Cogemos Esto Nos lo llevamos Uy ¿Dónde era? ¿Es aquí? ¿Es esto? A ver Aquí Vale Y vamos a Reclutar aquí también Más ejércitos A ver Y sin perder de vista Esto de aquí Y esto está aquí Conquistando Esto le va a llevar 325 Y esto 325 Nosotros hemos empezado antes Por favor Podríais Dice 60 Y hay un Paloma Mensajera Vale Venga Sí Rechaza Vale Paz Tío Ahí está Quiero Una Guerra Aquí Quiero una Batalla Y ahora En cuanto Estos Lleguen Y ganen Saklag A ver Espera 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 Aquí Vosotros Aquí A Blenking Y Todos estos Que han salido Ahora ¿Dónde Dónde Están Mis soldados Tío Lo he mandado A tomar Por culo Tío A ver Aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah bueno Vale No Estos son los aliados Vale Vale No pasa nada No pasa nada Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Sigue adelante Seguro que encontrará Algún que otro secreto También maltrecho Por ahí Hemos ganado También Hemos ganado La revolta campesina La hemos ganado Y eso que todavía No hemos hecho ¿Qué ha pasado? Que la han ganado A ellos ¿No? Posiblemente La hayan ganado A ellos Y ya está Nos mandamos aquí A la capital Dice Victoria No hemos hecho nada Entonces No hemos hecho Absolutamente nada Pero ya que estamos Esto de aquí Pues ya lo mandamos A su capital Y le damos Un pelín por culín ¿No? A ver Esto que está por aquí Vamos a aniquilarlo No huyáis Si vais a perder Vais a perder igualmente Si lo sabéis Dice Conjura Pierde progreso Conjura No Odín Termina la conjura Tío Es que lo que pasa Es que yo no quiero Que termine la conjura Dice Conjura Tres meses Vale Se ha atrasado Un poco Vámonos aquí A la intriga Todos los demás Ya se niegan Tío No va a salir No va a salir 74% No Mira Lo vamos a dejar Que rabia Tío Que rabia Vamos a terminar Esta batalla Vamos a terminarla Vamos a terminarla Hemos ganado Imponemos la exigencia Vale Y vamos a disolver Todos los ejércitos Y ahora Lo que yo quiero Es Scania Que es mío Revocar título Scania Vale Ahora que está En la cárcel Es un delincuente No sé qué No sé cuánto Por motivo Pues le digo Que yo quiero esto Entonces Ya aceptar Lo tiene que aceptar Sí o sí Vale No me quedan más opciones Que aceptar Vale Entonces cogemos Paramos un segundo Paramos un segundo Cogemos a la corte Le decimos que encuentre secretos Pero que lo encuentre aquí Vale Que ya lo está haciendo Ya lo ha hecho Automáticamente Vale Bien Estoy por encima De mi dominio Vale Solamente en uno Entonces eso significa Que este dominio Por ejemplo Ya Para que no ocurra Lo que estaba pasando Antes Solo vamos a dar A esta mujer Que le concedemos Este dominio Más que nada Porque es que Estábamos perdiendo Toda esta zona Se estaba convirtiendo Y se estaba Desconvirtiendo De hecho Es que a lo mejor Puedo declarar No puedo crear Sí Pero es el reino Vale Que todavía no se ha deshecho Perfecto Entonces Bien Ya tenemos Blenking Y Scania Ya tenemos estos dos Ya hemos empezado bien Ahora Esto también lo quiero Y esto también lo quiero Esto también lo quiero Esto de a quien le pertenece Quien es el Quien es el duque educado De toda esta mierda Tío Ver 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 A ver Este de aquí A ver Tú La virgen Este de aquí Vale Pues a este Le tenemos que retraer El vasallo Es decir A este también Le tenemos que encontrar A este también Le tenemos que Que encontrar Secreto Le tenemos que retraer Otorgar vasallo No Retraer vasallo Y nos interesa Y nos interesa Retraerle Este de aquí ¿No? Yar Es un acto De tiranía Por ende Que no se puede Entonces se tiene que hacer Buscándole secretos ¿Vale? Así es como va a ir El juego Vamos a dejarle A ver si encontramos Algún secreto Más De De este Si no Nos vamos a ir Directamente A ver si ya Ha hecho alguna Gilipollas La mujer Esta Y si no Pues nos vamos Directamente A lo otro ¿Vale? Entonces así es como Lo vamos a hacer Gramps Blood Forza Esto Porras Control Bajo En Scania Ya lo sé No pasa nada Y continuamos Vale Italia ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Y encima Es que ya han tenido Un puto hijo Tío Asqueroso O sea Te la has follado Cabrón Te la has follado Cabrón Tío Ya no me interesa Es que el reino De Asturias Tío Es que tiene Tiene una pinta De morirse Tío Tiene una pinta De morirse El reino De Asturias Bueno A ver Ha encontrado Un secreto Pero Ha descubierto Un secreto De canibalismo Pero de De esta tipa Que no es nadie A ver Le podríamos Hacer chantaje Para que Se cambiara ¿No? No Para que Tiene una canibal Para En nuestra fe No Tampoco Tampoco Jopet Tío No me gusta Esto No me gusta Esto No me gusta Esto Es que Quiero buscarle A mi hija Le quiero Buscar Un 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 buen provecho Tío Un tío Ahí Capaz de todo Tío Y lo único Que me aparecen Son Poseídos Frágiles Albinos Horrorosos Joder Por dios Tío Por dios Por dios Señor Se murió Se murió Porque su marido Era demasiado feo A ver Se desangró Tras una larga sesión De tortura A la virgen Tío Y este Pero no se le ha Torturado También Cicatriza Asesino Tío Tiene cojones De haberla Matado A ella La virgen Tío Lo que hay que ver En este juego Tú tío Y amigo No Tío Que te quiero buscar A ver Vamos a filtrar Un poquito mejor Fértil Rago Heredable Es que a partir de aquí Es que ya no hay nadie Es que es O este Es que entonces No va a heredar Nada Tío Bueno A ver Esto es una alianza Pero es que esto Ya pertenece a la familia Por así decirlo Este tío ya Es de mi sangre No sé Como Pero ha terminado Aquí Un tío Mío Es que lo que pasa Es que Lo que pasa es que No hemos Expandido Nosotros ahí Teniendo 50.000 hijos Este 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 Un don nadie Tío Nórdico De una fe Con una muy buena Genética Tío Pues mira Te voy a casar Con este Tío Es que no Te tenemos que buscar Alguien Te tenemos que buscar Alguien Ducado de Ducado de Ducado de Bisby Tío No Hemos perdido El ducado de Bisby ¿O qué? Puedo formarlo Aparte de este 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 Aquí Este Y este Es también El de este Va 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 Continuamos 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 Ganando dinero Ganando Prestigio 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 A ver Una Una fascinación Cultural Vale Perfecto Entonces Espérate Vamos a pararlo Por la innovación Causa veli Eso es que significa Que ya hemos terminado Con Ahora no lo vemos Vale Dice Me paga a mi 10 Saludos Podrías liberarme Si Te libero Aparte De que hemos hecho Bastantes prisioneros Vamos a ver si podemos Este Este es otro Vale Que este no Este saldrá De la prisión Pero yo quiero Que Se convierta Recibir Y reclutar A la Esto pa' mi Después Tu Exigir Conversión Reclutar Y Anzuelo Revil También Venga Por que no Tosti Recibir Y reclutar A A este Pagar Nos paga 100 Tu pagar Nada Exigir Conversión No puedes exigir La conversión De un gobernante Hacendado Que no es tu vasallo Que dices Tío No puedes exigir La conversión De un gobernante Hacendado Tío Y que polla Es un gobernante Hacendado La primera vez Que yo lo escucho Tío Es el personaje Que posee Al menos Un título Ya Hombre Joder De gobernante Eso ya Pero eso De Hacendado Tío Condado De Menorca Porque esto Es que no está Ni dentro De nuestros Territorios Vale Por renunciar Derecho Renunciar Derecho Y después Esta De aquí Exigir Conversión Anzelo Débil Y que se venga Con nosotros Ya está Ahora que empiezan A aceptarlo Todo Ten cuidado Ten cuidado Si Mucha Mucha amenaza Mucha amenaza Mucha amenaza Mucha amenaza Mucha amenaza Mucha amenaza Si Si Basta De mi dinastía Bien Príncipe Magnum Mi hijo Y heredero Vale Ha dado la luz Vale Pero esta es Esta es su Esta es su A ver Vamos a ver Tu que has salido Bastardo No 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 Tu eres Tu eres Tu eres Un digno Un digno Dignísimo Vale Dice Corona Gamer No Hemos puesto Tu hermano Se llamaba Magnum Junior Vale Entonces a ti Te vamos a llamar De otra manera No te vamos a llamar Magnum A ti te vamos a llamar Yo que se Venga Kratos Tío Venga vamos Ahora que Kratos ha puesto A la de moda Kratos Corona Gamer Blank Vale Así es como sería Ahora que se ha puesto Tan nórdico Kratos Y tú vas a ser Un guerrero Porque te has llamado Kratos No te queda más remedio Que ser ahí Educar Vástago Lo educamos Nosotros Por supuestísimo Lo vamos a educar En el bello arte De la guerra Muy bien Muy bien Muy bien Las facciones Las tengo Más o menos Controladas Este lo que pasa Es que está ahí Un poquillo Que no quiere Ser mi amigo Pero bueno No hace falta Que lo seas Tampoco Y ahora mismo Ya tengo Tengo este Y este Ahora Me interesa Me interesa Que salga Ya también Esto de aquí A ver si sale Algún secreto Y si no Sale ningún secreto Directamente lo pongo En Halloween A ver si Descubrimos algo Y cuánto me falta Para subirlo Me falta Joder Seis mil Tío Te has pasado Dos pueblos Tío Asqueroso Tío Juego Madre mía Tío Seis mil Tamaño del señorío Y cuenta atrás Ruptura autoritaria Tío La virgen Tío O habéis pasado Dos pueblos No Sobre todo Es que me hace falta Tener los seis mil Para que por lo menos A ver Los vasallos No puedan guerrear Contra otros vasallos Tío Es que me interesaría Muchísimo Tío Pero es que muchísimo Va a haber una dinastía Un linaje Que se va a dedicar A chupar A chupar esto ¿Vale? Pero ahora mismo no 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 Eso ahora mismo Va a ser secundario Ahora Nuestro prestigio Y nuestro oro Se van a ir A reforzar Las ciudades Nuestras ciudades Que ya tenemos dos Que son las que nosotros queremos Muy bien Tú sabrás Vamos a pararlo Damos al consejo Encontrar secreto Dejala Bien Entonces Nos vamos aquí A la capital Nos vamos aquí A la capital Y vamos a hacer una cosa El castillo ¿Se puede mejorar? A ver A ver Ojo Antes 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 Tenemos Es que no sé por qué Se me ha puesto Esta fascinación Teníamos ya Onagros Vale Es que yo creo que Es que ya se han Construido los Onagros También Las obras públicas También Causas Belis Es lo que se ha puesto Ahora mismo En la fascinación 21 años Rotación de cultivos Y dice que tiene Desbloquea Todos los edificios Económicos De la era tribal No Puedes usar El Causas Belis Condado Individual De Jure No Tampoco Ahora mismo Pero Mota Si Desbloquea Todos los edificios De fortificación De la era tribal Ostras No Y lo de la planificación Urbana Si que haría falta Esto tiene que ser Esto tiene que ser Ya Porque es que Esto nos van a Permitirlos Construir El centro De la villa Santuario Salas de oración Puestos avanzados Comerciales No Esto es lo que se tiene que hacer En 21 años Esto se tiene que hacer Esta va a ser nuestra fascinación Esto es Donde nosotros Vamos a centrar Todas nuestras energías Vale Esto ya está hecho Esto ya está hecho Esto ya está hecho Vamos a Continuar Con la ciudad El castillo ¿Por qué no podemos? Dice La cultura nórdica No tiene la innovación Murelas Almenadas Vale Perfecto Entonces no podemos Continuar por ahí Esto tampoco Lo podemos Porque no tenemos La rotación Innovación De las motas Que eso también Es que todo esto Ya se va haciendo Poco a poco Pero podemos construir Un nuevo Una nueva Algo 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 Un puerto comercial Dice que nos daría Más dinero Campamentos militares Más levas Barracones Más levas Terrenos de caza Dicen que nos dan Algo de levas Y algo de dinero Ventaja Ventaja del defensor También Daño de caballería Ligera Persecución ¿Qué hacemos? Nos vamos por aquí Esto es lo del avance Pues esto Se nos van ahí Diciendo ¿Cómo se nos quedaría En un momento dado Si lo mejoráramos Entero? Pues Yo diría que sí Yo diría que va a ser A ver Tenemos Esto que nos da Dinero Y levas Esto nos da Dinero Y levas Esto nos da Dinero Pues vamos a poner algo Que nos dé solamente levas Venga ¿Por qué no? Esto Barracones Vamos a construir los barracones Construyéndose Ah, ahora Ojo También tenemos La ciudad ¿Que la podemos mejorar? No ¿Por qué? Porque no tenemos Eso Pero sí podemos Construir todo lo demás Y serían Puerto Comercial Gremios La ciudad Proporciona salones Espaciosos Donde los principales Gremios Vale Perfecto Entonces Esto lo vamos a hacer Un poquito equitativo Entonces Lo que nos vaya a dar Algo de dinero Y algo de levas Venga Pues construir Ya está Aquí ya no se puede hacer Nada más Vale Luego nos vamos aquí Al templo ¿El templo se puede mejorar? No Porque nos falta también Señoralismo De ese Vale Perfecto Y aquí también Lo vamos a hacer Misto O no Uy a ver Monasterio Monasterio Tiene esto Crecimiento del control Venga Vamos a construir Monasterio Aquí dentro Vale Y luego Pues pondremos Cosas Los monasterios Y cosas así Religiosas Vamos a hacer Lo que sea Construir nueva posesión A ver Y dice Que no podemos Ahora mismo Ni esto Ni esto Sería un castillo En todo caso Y dice Que Sería El resultado De construir Esta posesión Será Mota Y no me deja ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? No lo sé ¿Por qué me deja? Yo creo Que es porque No tengo Planificación urbana Vale Planificación urbana Y las motas Ajá Vale Y dice Como gobernante feudal No puedes tener personal Posesión es ciudad Tendrás que entregar La posesión A otra Vale Perfecto No hay ningún problema Vale Por aquí Terminado Nos vamos aquí Y esto está Mucho más avanzado Esto está mucho mejor Y aparte que está en rojo Que está muy mal El control está muy mal De la ciudad Eso se va a ir mejorando Pero esto Esto es otra cosa Y esto Academias militares Número de caballeros Más 2 Mantenimiento en oro Del ejército Menos 2% Eficacia de los caballeros Más 25% Esto es Esto es una Esto es una gozada Tío Lo de las marcas A ver Yarlon de Scania No es propiedad De Tuke Dices Tío Burz Vale Burz Esto es que no se puede Ahora mismo hacer Vale No se puede hacer Vale Esto Construir una posesión Tampoco podemos Ahora mismo Tenemos aquí El templo El templo Que lo podemos Poner Este que nos va a dar Dinero y levas Y después En la ciudad Vamos a construir Un poquito Lo mismo Territorio Para que nos vayan Dando un poquito De todo Tanto dinero Como lo otro Vale Lo de los gremios También mola Vale Pero en un principio Primero Casi todo Lo que voy a intentar Hacer va a ser Las tierras Pastorales Vale Y con esto A ver Ah claro Y aquí No podemos A ver Aquí se puede mejorar No Normalmente aparecen En dorados Los que se pueden mejorar Vale Entonces no No se puede No se puede Pues ya está Pues entonces Seguimos Pues eso es lo que A nosotros nos interesa Que A ver si encontramos Secretos Nos quedamos también Con Haaland Nos quedamos también Con esta Con Haaland Y aquí Pues vamos a ir Construyendo Todo lo que podamos Todo 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 lo que podamos Pero chicos Esto ya En el próximo capítulo De acuerdo Chicos Espero que os esté gustando Ahora mismo Vienen unos capítulos A lo mejor Un poco más rollos Y eso Pues tenemos Alguna revolución interna Por Como la habéis visto A lo mejor Si que nos expandemos Un poquito Voy a intentar Que sea por Por aquí Por Inglaterra Pero que me interesaría Muchísimo tener Un buen dominio Un buen dominio De Escandinavia Vale Entonces ya sabéis Que lo vamos a intentar Por medida de lo posible Subirlo aquí Al Al Si es que hay que subir Una barbaridad Y sobre todo Obtener Pues Estos pedacitos Estos Cuatro Cinco pedacitos Mínimo Que es lo que Vamos a tener Y lo vamos a fortalecer Lo máximo posible Y entonces Así de mientras Nuestro personaje También va a ir Obteniendo Porque ya dices Por emperador Cuatro Y por libro de cuentas Cinco Es decir Es que mínimo Siempre cinco Vamos a tener Y es que por Y es que por malo Muy espantoso Sea de administración Que mínimo Que uno Es decir Que es que Siempre vamos a tener Yo creo que un mínimo De seis De seis posesiones Seguras Vale A ver Cuando crezca Un dolor repentino Y agudo En la parte de atrás De mi espinilla Le acompaña Un grito escalofriante A mi espalda Me giro Listo para defenderme Y me encuentro Con la diminuta figura De Rosmilda Blandiendo Un robusto palo de madera Madre mía Tío Y esta es mi hija Tío Que graciosa Temedme La temible vikinga Ha venido En busca de tu oro Y tus monjes Grita mi hija Y me da un porrazo Joder Que bestia Tío Su yermo De zinc Se desliza Sobre sus ojos Así que lo único Que puedo ver Es su sonrisa dentada Vale Pa Eh ¿Podré ser Doncella escudera Cuando crezca? Pues tío Pues no lo sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ponte ahí Y dice Una noble meta En guardia Bribona Pues tío Pues sí ¿Por qué no? Vamos a orientarla ahí Militarmente Hablando Pues chicos Lo dicho El próximo día Más y mejor Hasta luego